Este es un encuentro aeróbico que lo hemos denominado que está organizado desde la Subdirección de Deporte Social por los profes de la dirección y en conjunto con la Escuela Carlos Paz que este año cumple 101 años de su creación y es un encuentro destinado al segundo ciclo de la escuela primaria cuarto, quinto y sexto grado el objetivo es, nosotros le denominamos encuentro aeróbico porque no es una maratón el objetivo no es llegar primero sino realizar la actividad física promover el ejercicio en nuestros jóvenes, nuestros niños así que el objetivo es que todos puedan realizar el recorrido y al llegar va a haber una premación, un recuerdo para todos ¿Los jovencitos son únicamente de la Escuela Carlos Paz? No, son todas las escuelas primarias de nuestra ciudad hemos invitado a todas nuestras escuelas han llegado, han asistido la gran mayoría así que bueno, los niños de cuarto, quinto y sexto grado están la mayoría acá concentrados hoy La verdad nos colmó bastante la expectativa cuando arrancamos con la planificación con un par de profes de esto dijimos bueno, ojalá tengamos 200, 300 chicos y la verdad que anduvieron cerca de los mil chicos ya vamos a hacer, después viene el recuento de cuántos chicos vinieron la idea de esto fue darle continuidad a algo que dio inicio a la Escuela Carlos Paz el año pasado, que fue para el festejar sus 100 años hicieron una jornada aeróbica y quedó en eso nada más y dijimos bueno, ¿por qué no prolongarlo esto en el tiempo? decir bueno, institucionalizar este tipo de evento para la escuela primaria ustedes pudieron ver los chicos, la alegría o sea, la participación masiva que hubo entonces dijimos bueno, desde la municipalidad desde deportes, empezar a organizar y continuar con esta actividad y bueno, se dio, hoy se dio y por suerte se dio bien ¿Te llevaste el gran premio? Sí ¿Estás contento? Sí ¿Tenías bicicleta? Sí, pero está desinflada Ah, así que esta, ¿te gusta? Sí ¿Ya la probaste? No, todavía no Bueno, contame, ¿qué te pareció este encuentro? Más allá del premio Me pareció divertido porque nos juntamos todos entre escuelas y la pasamos bien A ver, ¿a ustedes chicos les gustó? A mí sí, está muy bueno ¿Qué les pareció encontrarse con otros colegios? No, me parece genial Tenemos más amigos en otros colegios que se fueron, entre escuelas, todo eso ¿Están contentos que la Sarmiento se llevó la bici? Sí ¿Se la van a tener que prestar, eh? Sí Mirá que si no la prestaba va a haber problema Sí Estamos muy felices porque un amigo si ganó la bici yo le di encima de la Sarmiento Yo le di encima de la Sarmiento ¿Sí? FOG Gracias.